Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy como ya sabrán empezó ya Halloween Así que lo que nos espera son un montón de videos de misterio Bueno, en realidad no es que haya mucho cambio en el canal Porque casi todos los videos son de misterio Y casi todos los videos tienen música de misterio, etc, etc Pero lo voy a intentar hacer un poquito más creepy Cuestión que hoy quería traer un caso ya un poco viejo En un momento de hecho tuvo un montón de repercusión en la comunidad de YouTube Realmente todo el mundo hacía videos de este caso Pero resulta que me crucé con uno de esos videos de hace como dos años Y me causó un poco de curiosidad nuevamente Así que dije, bueno, vamos a hacer esto Pero realmente no hay mucha historia detrás del caso Sino más bien, las teorías son lo que importa Así que eso es lo que vamos a estar viendo hoy más que nada Obviamente les voy a explicar para aquellos que no conozcan el caso demasiado No se acuerden qué era, de qué se trataba Pero más que nada las teorías, de vuelta, son lo que importa Como vieron en el título, este es el caso de Elisa Lam Así que, sin más, empecemos Para comenzar tenemos que ver quién era Elisa Lam Como ya les dije, les voy a contar un poco la historia Para aquellos que no se acuerden o no la conozcan Elisa Lam era una estudiante canadiense Quien en el momento de los hechos estaba viajando sola con Amtrak Que es una empresa de viajes Y también con algunos buses, algunos colectivos de la zona Estaba básicamente haciendo su propio viaje por Estados Unidos Es el 26 de enero que llega a Los Ángeles Y es acá donde transcurre la historia Luego de dos días se registra en el Hotel Cecil Muy conocido por casos no muy buenos Es decir, son cosas que pasaron ahí que son misteriosas, feas, malas Por todos los sentidos Que luego voy a explicar Al momento de registrarse como ella estaba viajando sola Decide irse a una habitación compartida Por lo cual le asignan a unas personas para dormir en la misma habitación El tema es que la cambian a una habitación para ella sola Luego de quejas de sus compañeros Según ellos, Elisa tenía comportamientos extraños Un detalle importante es que ella contactaba con sus padres cada día del viaje Por lo cual les resultó muy raro no recibir ningún mensaje el 31 de junio Este día era el día en que debía retirarse del hotel Hacer el check out e irse a otra locación Sin embargo, ellos no recibieron ninguna señal de su hija Así que la familia decidió contactarse con la policía de Los Ángeles Y luego viajar hasta Los Ángeles para seguir con la búsqueda Es recién el 14 de febrero, dos semanas luego de contactar con la policía Que se da a conocer esta grabación que circuló por todo internet Que es una grabación súper extraña Que es la del ascensor Si no conocen el caso de Elisa Lam Probablemente conozcan esta grabación en particular Y con razón Porque es una grabación muy extraña Como pueden ver, el comportamiento de Elisa es súper raro Muchos decían al principio que ella probablemente estaba bajo alguna droga Pero después se probó que no Vamos a entrar en detalle luego Pero como pueden ver, hace cosas extrañas Toca el tablero del ascensor O busca algo entre los números Entra y sale Es como si estuviese viendo o hablando con otra persona Es muy extraño Hace gestos raros con las manos Todo ese comportamiento súper raro No visto normalmente Y lo peor de todo es que era una grabación antes de desaparecer Algunos incluso dicen que es como si estuviese hablando con una persona invisible Que es algo que nosotros no podemos ver Pero ella sí podía ver Pero bueno, esta es la grabación que circuló por todo internet Más allá de este video Lo peor fue cómo la encontraron Verán, los que se hospedaban en el hotel empezaron a hacer quejas con respecto al agua Que el agua sabía raro Que el agua estaba negra Que el agua olía mal Etcétera, etcétera Por lo cual, obviamente, muchas personas se contactaron con los gerentes del hotel Para ver qué estaba pasando Es entonces que la gente del hotel decide ir a ver qué pasaba con los tanques del agua A ver si necesitaban limpiar o algo así Ahí en uno de los tanques del hotel Cecil Es donde encuentran el cuerpo de Elisa Lam Un detalle curioso es que estaba desnuda y ya descompuesta Así que estaba ahí desde básicamente desde que desapareció Otra aclaración más es que los tanques de agua Iban a las habitaciones A la cocina Y a la cafetería Cuestión que en realidad Elisa no tenía señales físicas de agresión Ni tampoco de agresión sexual Ni señales de ser un suicidio También para los curiosos que crean que estaba drogada No Le hicieron un análisis de sangre Y en este salió que No tenía ninguna droga No había consumido nada extraño Y había un cierto porcentaje chiquitito De alguna clase de droga Como por ejemplo las prescriptas que ella tenía Y cosas como ibuprofeno y sinutab Nada fuera de lo común Realmente todo prescripto O las que no estaban prescriptas Son cosas normales Entonces de eso nada No estaba consumiendo ningún alucinógeno No estaba consumiendo nada que pudiese Provocar el comportamiento que tuvo en el ascensor Lo que sí hay una cosa que tienen que saber Y es que ella era bipolar Los medicamentos prescriptos eran justamente esos Aunque se decía que no los estaba tomando O que no los había tomado en mucho tiempo O no como debía Pero bueno, eso es en sí Lo que le pasó a Elisa Lam Ese es el caso en general Esa es la cuestión del asunto Lo que pasó alrededor de ese video Ahora viene la parte importante Que quiero hablar en este video Y son las teorías Porque esa es la parte que más me interesa a mí Y que más probablemente les va a interesar a ustedes Es que está lleno de teorías Tengo siete teorías en realidad para ustedes Pero hay muchísimas más en internet Si quieren aportar con alguna en los comentarios Vayan La primera teoría es una paranormal Que es obviamente lo que todo el mundo pensó al principio Aparte de lo de las drogas Y es que en el Hotel Cecil habían pasado cosas feas Esto lo dije al principio Y es que tenía una historia en el Hotel Cecil Que la verdad es que no era nada linda No es un lindo hotel para quedarse La historia que tenía es fea Y una de las historias más conocidas Es la que les voy a contar ahora Que es que 14 mujeres fueron asesinadas por una misma persona En ese hotel en los 80's El culpable de estos asesinatos era Richard Ramírez Y digo era porque en el 2013 se murió Y quiero aclarar que este no fue el único asesino de serie de este hotel Realmente hubo otro encima Aparte de eso también suicidios y cosas extrañas Pero se lo culpa a él y a su fantasma de poseer personas Ya que como dije en el 2013 se murió Entonces dicen que su espíritu se quedó en el hotel Ya sea porque es un alma en pena O ya sea porque quiere seguir matando gente Entonces algunas personas dicen que este espíritu maligno Quería por alguna razón matar a Elisa Lam Así que la poseyó y la tiró al tanque de agua Cuestión que realmente lo paranormal no es tan difícil de creer Siendo que Elisa se tiró a un tanque de agua Y se hundió ahí sin que nadie seguiese cuenta Encima el tanque después apareció cerrado En un techo que estaba con llave Así que imagínense Lo raro que es el caso como para considerar tanto lo paranormal Como para que se vea como una posibilidad realista La segunda teoría tiene que ver más como con una conspiración Hay una película que se llama Dark Water En la cual los hechos ocurren en una locación con un pasado terrible Más o menos como el Hotel Cecil Y lo que se cree es que la realidad imitó a la película Es decir que alguien estaba buscando imitar a esto Más allá de si fue la misma Elisa O si fue alguien desde el exterior Intentando recrear los hechos de la película Ya que tiene algunas similitudes Primero que nada Dark Water Si aparece agua negra Que es más o menos lo que le pasó a los que se estaban hospedando en el hotel En el momento de la muerte de Elisa Ya que la primera queja fue el color del agua Que salía negra Lo del pasado horrendo del hotel Y también una cosa curiosa Es que la ropa de la protagonista Es no voy a decir que parecida Es igual a la que estaba usando Elisa En el momento en donde se graba en el ascensor Si ven la cinta Y la ropa de la protagonista son iguales Por donde lo vean Es la misma ropa Entonces algunas personas plantean que Alguien estaba intentando imitar la película En la vida real La tercera teoría nos dice que Alguien la mató Pero quiso ocultar todo Verán En ese video En el video que abajo tiene el link completo Del video del ascensor Podemos ver todo el comportamiento Desde que Elisa entra Hasta que se va Y se cierran las puertas del ascensor El hecho es que algunas personas creen que hay como un corte En algunas partes de la cinta O en una parte en específico Creen que tal vez se le sacó un minuto O varias partes Para ocultar a la persona con la cual Elisa se estaba comunicando Creen que esa persona invisible Que nosotros decimos que es invisible En realidad era una persona real Que le estaba hablando Pero que no se pudo ver en la cinta Como que lo cortaron Y habrán cortado como un minuto entero O algo así De lo que nosotros podemos ver Pero también que lo alargaron Como que la cinta estaba más lenta De lo que debería ser Eso es lo que dice la gente Que percibió al ver el video Ustedes lo pueden ver abajo Hasta el link al video completo Porque no lo voy a poner acá Para que puedan ver ustedes Mejor como es la cosa Y otra cosa curiosa Que pasa en ese video Y por lo cual la gente cree Que había alguien más ahí Es que las puertas del ascensor Se cierran muy extraño Cuando ella está dentro Y aprieta botones en el tablero O hace algo ahí Pero se pone en una esquina El ascensor debería cerrarse Y no lo hace No se cierra Y ella está en una esquina El sensor del ascensor Por si no lo saben Está al principio En la puertita Así que normalmente No se cierra Si hay algo en el medio Pero ella no estaba Ni cerca De la puertita No estaba en el sensor Así que Debería haberse cerrado la puerta Realmente Incluso así Esa no es la parte importante La parte importante pasa Después de que ella se va Se va Se cierra la puerta Como normal Como debería haberse cerrado Antes Y después Se abre Se cierra Se abre y se cierra De vuelta Sin nadie Alrededor Ni cerca Ni dentro Ni fuera del ascensor Por lo que podemos ver nosotros Entonces ahí También se podría decir Que hay como cortes Quien sabe Tal vez había una persona ahí La sacaron De las cámaras de seguridad Las editaron O algo así Entonces Tal vez Están intentando Encubrir a alguien La siguiente teoría De vuelta Es paranormal Porque El caso es tan raro Que ya es posible Algunas personas creen Que ella estaba jugando Al juego del ascensor Esto ya lo hablé En el canal Obviamente Cuando tenía Que se yo 200 suscriptores Es un juego Con ciertas reglas Que tenés que seguir Para llegar Al otro mundo Desde el ascensor Se supone que tenés que estar En un edificio De más de 10 pisos Estar completamente sola Y que tenés que apretar Una secuencia De números Especificada En alguna parte De internet Y que eso te va a dar Acceso al juego Luego de toda esta serie De números Que tenés que apretar En el quinto piso Sube una mujer A la cual se supone Que no le tenés que hablar Ni nada Y luego Se supone que tenés que Bajar al primer piso Si el ascensor Hace eso Te tenés que bajar No decirle nada A la mujer Y si el ascensor Sube al décimo piso Tenés la oportunidad De llegar al otro mundo Pero ahí La mujer te pregunta ¿A dónde vas? Y le tenés que decir que No, mentira No le tenés que responder Ese es el caso No le tenés que responder Esas son las reglas básicas Del juego Y algo curioso Que me resulta de esto Es que Se supone que reconoces Si estás en el otro mundo Si sos la única persona ahí Entonces ¿Qué pasa? Si en realidad Esta teoría es cierta Y Elisa en realidad Hizo el juego bien Y creía que era La única persona En ese lugar Y solo veía A la dama Que estaba en el ascensor Tal vez por eso Se cerraba y se abría la puerta Qué sé yo Las cosas lógicas La siguiente teoría Es algo Bastante posible Y es que Alguien del hotel Haya sido quien La asesinó Es decir Alguien que trabajaba Para el hotel Ya que Como ya había mencionado El techo estaba cerrado Y la llave para entrar al techo Probablemente la haya tenido Alguien que trabajaba ahí Ya que lo curioso es que Elisa Aunque fue hasta el tanque de agua Sin ningún problema Sin que nadie lo notara No sonó ninguna alarma Es decir Aparte de no ser notada Por nadie De la gente Que estaba alrededor No sonó ninguna De las alarmas Normalmente en el techo Hay alarmas Si fuerzan la cerradura O si fuerzan la entrada O si alguien está intentando Abrir la puerta siquiera Y tampoco la vieron subir Así que Lo más lógico sería Que fuese alguien de adentro Alguien que supiera Cómo evitar las cámaras Cómo editar el video Cómo entrar al techo Etcétera Alguien que supiera Todos los horarios Alguien que supiera Cómo se manejaba El hotel por dentro Como dije Esta es una de las que me parece Más lógicas Dentro de todas las teorías La siguiente teoría Habla de que Ella tal vez Sabía demasiado El hecho es que La gente después de ver Su Twitter Después de investigar Sobre este caso Encontraron un tweet En el que ella había Compartido un artículo En el que se hablaba Sobre una especie De proyecto Sobre mantas De invisibilidad Para el ejército A ver En sí En sí No sería tan descabellado Que si alguien sabe demasiado El gobierno los quiera callar Ya vimos casos como estos Antes Pero Pero Es solo un tweet Es decir Solo es un tweet Si ella hubiese escrito El artículo Que creo que no lo hizo Ahí te puedo crear Un poco más Pero Que solo haya compartido Un tweet No significa demasiado Igualmente Es una posibilidad Es una de las teorías Que tiene la gente Y la séptima y última teoría Es una de las que más me gustó Tiene un poco de sentido Es posible Pero a la vez Es un poquito descabellada Esto tiene que ver Con un brote De tuberculosis En Skid Row Que es una parte De Los Ángeles Resulta Que el nombre del test Para saber si tenés tuberculosis Se llama Lam Elisa Ok Y todo esto Este brote de tuberculosis Ocurrió En Los Ángeles Donde estaba ella Y aparte Por el mismo Tiempo Digamos Por el mismo momento En el que estaba ocurriendo Esto del viaje de Elisa Así que como que Se juntan las dos cosas A lo que va Esta teoría Es que todo el caso De Elisa Lam Pudo haber sido Una puesta en escena Ya sabemos de casos Donde el gobierno Quiere ocultar ciertas cosas Para no crear un pánico Entre la gente Ya lo sabemos Es un hecho Para aquel que crea Que esto es un hecho Una conspiración No Eso es real El gobierno oculta cosas Para que no haya pánico Digamos Pero el tema es que Se dice que crearon Literalmente Una escena Con el nombre al revés Eligieron a una persona Y crearon al personaje De Elisa Lam Rodeada de misterio Hicieron un caso Difícil de resolver Lo pusieron por todos lados Hicieron que todo el mundo Hablase de esto Y que así Cuando vos busques Elisa Lam O Lam Elisa Digamos Y el caso De tuberculosis Solo te aparezca Elisa Lam Los casos Los diarios Hablando de esto Etcétera Etcétera Como la manera perfecta De cubrir una cosa Como esa Y de hecho Algunas personas Pensaban que Elisa era una actriz Como que ya la habían visto Antes Como que tenía una cara Conocida Como que en realidad Había aparecido en alguna parte Antes de todo esto Pero obviamente Eso es una especulación Puede ser imaginación De la gente Lo que sí Es que es bastante coincidencia Lo de Elisa Lam Y Lam Elisa Y que estuviera pasando Casi al mismo tiempo Entonces la teoría Vendría a ser que Elisa Lam Nunca existió Y bueno Esas son todas las teorías Todo el caso Por hoy Ese fue todo el video Que tengo para ustedes Recomiéndanme cosas Si quieren Abajo en la descripción Un saludo para mis Patreons Que van a aparecer Por alguna parte de la pantalla Acá tienen un video nuevo Acá tienen un video recomendado Se pueden suscribir Haciendo clic en mi cara Y nos vemos En otro video Adiós